Ahora sí, lo que pasó fue lo siguiente, yo estaba chicos, estaba triste de por sí en la mañana, estaba triste porque no había podido grabar en estos días unas cosas que quería de canciones porque no he traído muy bien la garganta Porque han dado como ronquita y como ya saben, ¿no? De hecho ayer también les comenté, voy a posar poquito las alertas para poderles contar, no voy a hacer, no se me olvide ahorita Bueno, y estaba triste por eso, porque mi garganta no se compone, porque siempre en invierno me enfermo y siempre en invierno me cuesta mucho volver a seguir cantando, ¿no? Entonces se dan de cuenta que pues yo estaba aguitada, porque hasta en la agencia me estaban preguntando como, ¿ya estás viendo la garganta? Y yo como, no, no estoy Y pues estaba así, ¿no? Modo Sachi Entonces, le digo a Kendo, estoy bien ronca, estoy mala de la garganta y me está preguntando en la agencia que si, que si ya estoy bien y les digo que no y estoy triste porque que hay cosas que yo ya quería sacar para ahora, ¿no? Como por ejemplo el cover de Kendo Notórico y varias cosas Pero cuando grabo no me salen bien Entonces, me dice, ¿en serio? Y le digo, sí Este, estoy, estoy un poquito aguitada por eso Me dice, ay A ver, dame un momento Y yo como, ah, ok Y pues dije, pues se ocupó, ¿no? Y está bien, pues estaba escuchándome, pero pues, obviamente está haciendo esas cositas, ¿no? Y yo me quedé así como solita aguitada, ¿no? Y en eso Me, me habla, ¿no? Y me dice Oye Este ¿Puedes bajar? Te mande algo, está fuera de tu casa Y yo ¿Cómo? Me dijo, sí Y ya llegó Entonces Puedes ir a recibirlo, yo ¿Cómo? ¿Qué hiciste, Kendo Wuf? Y entonces yo Bajo Pasaron como, ¿qué les digo? ¿15 minutos? No sé ¿10 ¿15 minutos? Y bajé Y Y abrí la puerta Y me dijeron ¿Para Kendo? Y yo No, no sé Kendo Pero sí, gracias Y me pasa una bolsa De De un supermercado El señor Y yo Ok Y me meto a mi casita Impactada Abro la bolsita ¿Y qué creen que encuentro dentro? ¿Me mando? No No ¿Cómo que? Estoy viendo las cosas que dicen Condones ¿Cómo que condones? No Condo Un anillo Un anillo Un gancito ¿Pan? ¿Pan? No, pan no puede ser Porque sabe que estoy a dieta No es más Baterías ¿Por qué baterías? Pancito ¿Por qué? Una oreja No El lado ¿Cómo que un Ok No leeré ese comentario Me mandocha Me mando Dos cajitas de tecito Para la garganta Uno de esos Uno de esos de Y otro de tecito De jengibre Porque se puso a investigar En internet Que si que era bueno Para los remedios de garganta Y me mandó Limoncito Y me mandó Miel de abeja Natural O sea Y luego todavía me dijo Y la busqué 100% natural Porque sé que estás abierta Entonces para que no tuviera calorías Revísala Mira Me gusta probar tu boca Me vuelve loco cuando dices Que soy el que te provoca Y ahora quiero verte desnudar Y si te toca Que más de mí Vas a ver Una noche de la boca Vamos a seguir tu tiempo Chac Me puse a llorar No es broma Nadie nunca había hecho eso por mí Nadie nunca había hecho eso por mí Me dio tanta ternura Me quedé así en shock Y me quedé como ¿Es en serio? Y me dijo Sí, es que Pues para tu gargantita Para que no estés triste Y yo como Lloré Chac Lloré Sí Ya luego nada más corrí A hacerme mi tecito de jengibre Porque se puso a investigar Remedio O sea Es que Me sentí tan bonito Chac Sí, no, no No, todo está bien Al contrario Me hizo llorar Pero de bonito Chac Lloré de bonito Lloré de ternura Como de Sí, o sea Lloré de Saben Como de No sé De agradecimiento La persona Estaba sensible Pero Ay, qué hermoso ¿Qué? ¿Para qué miel Se tiene saquendo? ¿Verdad? ¿Verdad? Pero sí Pero igual No apoyar ship No puede ser ¿Cómo? ¿De qué manera Lo apoyarían Para saber nada más? Ay, ya voy a quitar Los alertas Para que Dale ingreso Los 15 avisotes ¿Qué dice? Nale En 1912 Nos dio 15 bits De nada Ay, qué lindo Y descuida ¿Podemos esperar Tu salud Es siempre primero? Gracias Gracias por ser tan pacientes Les quiero mucho Chacic Saya Capostini Nos dio 15 bits Si no te casas Con el rápido Te lo robo A la madre Si no me caso rápido Me lo roban Me están amenazando ¿Eh? ¿A poco sí? ¿Y si me roban a mí? ¿Eso también es una posibilidad? ¿No? Sí, no, no Al contrario Por eso ven Por eso les digo Que mi día Pudo ser feo Pero fue muy bonito Porque Porque lo hizo muy bonito Y luego también Me ayudó a configurar Un montón de cosas Me ayudó a configurar Este La Switch Para poder jugar El Pokémon que me regaló Este me enseñó Cómo hacer Es que Kendo God Es que Kendo God En efecto